Tiempo para el deporte dentro de este 2.5 Gasteiz y vamos a comenzar hablando de Baskonia. Importantísimo el partido que tiene a lo largo de la tarde de hoy, eso de las 9 de la noche, entre Baskonia y Cheska de Moscú. El conjunto moscovita que ya está en nuestra ciudad llegaba ayer a eso de las 7 de la tarde aproximadamente al aeropuerto de Foronda directamente desde Moscú. Estamos viendo ahí con Rodríguez Bois, ese cartel anunciador en el Twitter de Baskonia, hoy a las 9 de la noche. Auténtico partidazo y en el que ya destacaba Sito Alonso en el día de ayer, el técnico vasconista, que en esta ocasión se tiene bastante más posibilidades de doblegar a los de Itudis que en el partido de ida, en el partido de Moscú. Han ido pasando las semanas y el Cheska sí que es cierto que no está en uno de sus momentos álgidos de forma. En cualquier caso, son muchos los jugadores importantes más allá de Nando de Coló y Milosteodosic que tiene en la plantilla el conjunto moscovita. También se ha encargado de rebajar un poquito el ambiente de tensión Itudis. ¿Recuerdan la temporada pasada aquello del Westling, aquello de la pelea, de la lucha que hablábamos en el día de ayer también en nuestra tertulia triple-gasteis? Pues bueno, ya salían unas declaraciones del técnico griego Itudis, el técnico de Cheska de Moscú, en el diario El Correo con nuestro compañero Carlos Pérez de Arrilucea, en las que decía que el primero que estuvo interesado en ficharle como primer entrenador fue José Ancrejeta. Muy cerca estuvo el técnico griego de recalar en la disciplina vasconista cuando era segundo entrenador de Selko Obradovic. También comentar que a lo largo del fin de semana no va a jugar Vasconi a Liga Endesa porque goza de descanso. Por aquello de que la liga es impar, pues bueno, no tiene competición doméstica, así que tendrá posibilidad y más oportunidad de entrenar y de preparar los futuros compromisos de Euroliga, como es el próximo martes frente a Bros Basket en Bamberg y frente a Panathina y Kos en el Bues Arena el jueves que viene. Pero lo más inmediato, hoy a partir de las 9 de la noche, frente a Cheska de Moscú. Y destacar que buena parte de los secretarios técnicos de Baskonia están en Argentina, visionando dos jugadores más allá de Luca Vildoza, que ya está firmado para la temporada próxima y se trata de Dek y de Feljub. Un alero a la pivot del caso de Dek y un en base del caso de Feljub, que tiene sus miras puestas en la NBA y veremos a ver lo que ocurre con ellos. Nos vamos hasta Mendizorroza para hablar del derbi, para hablar de ese apasionante partido entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad el sábado a partir de las 6 y media de la tarde, con prácticamente todo vendido y bueno, ese plano que indica el estadio de Mendizorroza y donde los donos tierras, más allá de conocer los accesos y demás, trae información de dónde poder comer, qué poder visitar, etcétera, etcétera. Hay quedada en el casco histórico de nuestra ciudad desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, bueno, un poquito más, hasta las 5 de la tarde, que se desplazará en esa calejira conjunta entre aficionados del Deportivo Alavés y aficionados de la Real Sociedad hasta el estadio de Mendizorroza. En el Deportivo Alavés ya conocemos las bajas de los centrales por sanción de Alexis Ruano y de Zoufedal, además de por lesión de Raúl García. Así que van a entrar en el once titular Rodrigo Eli y en el lateral recuperará la titularidad Teo Hernández después de perdérsela por acumulación de amonestaciones y veremos a ver si Edgar Méndez es de la partida en el once titular de los de Mauricio Pellegrino o continúa apostando por el Gastistarra por Gaiska Toquero. En los de Eusebio dos bajas significativas, la de Zurutuza y la de Yarramendi, dos puntales en el medio del campo, que harán recolocar y que harán recomponer ese once inicial, ya que son dos ejes importantes en el conjunto donostiarra. Como digo, el sábado a partir de las seis y media de la tarde y Sergio Fernández no va a poder estar en el partido, ¿por qué? Porque se encuentra en Croacia acabando de cerrar una escuela de fútbol base que va a tener el Deportivo Alavés para captar jóvenes talentos en los países bálticos y de ahí se desplazará a Argentina, más concretamente a Buenos Aires, a disfrutar de la Liga Argentina y a ver futuros fichajes de cara a la próxima campaña. Hablamos más rápidamente de baloncesto, en el caso de Araberri juega hoy mismo también en Mendizorroza frente a Burgos, hoy a partir de las ocho y media de la tarde, el Araski lo hará en un auténtico partidazo de altura frente a uno de los campeones de la Euroliga Femenina, como es Perfumerías Avenida, el sábado a partir de las seis y media, mientras que Susenac lo hará, pero a las siete y media y en Arit Navarra frente a Mideva de Extremadura buscando la permanencia en la división de honor. En el fútbol femenino tenemos derbi domingo a las once y media, no, el Arambe entre la Urrera, entre las chicas de Santa y las Gasteis con Esca, de Dafne Triviño, o sea que ese derbi domingo once y media apasionante porque ambos conjuntos Gasteis Tarras se están jugando la permanencia en esa segunda división del fútbol femenino. En balonmano el Corazonistas busca el playoff, así que se marchará a Arrasate a jugar el sábado a partir de las seis de la tarde y el Gura Osune quiere ya certificar la permanencia, jugará contra la Nait Asuna el sábado a las siete y media. Las chicas de Santa María, las chicas de Leyara Aldea descansan esta jornada, al igual que el fútbol sala, los de Javi Corral también descansarán de cara a la próxima jornada. Este fin de semana tienen descanso y terminamos hablando de rugby, que también hay descanso en el caso de los chicos, de la señora y también de las chicas, de ese conjunto femenino, pero hay jornada de inclusión el sábado a partir de las diez y media en los campos de Lacua. Les dejo vitorianeando con Mireia y a continuación la tertulia triple Gasteis, centrada en el Sáenz Orecara Berri con Nedín Jedovic, que nos viene a visitar además de Nacho Mendaza, de Javi Buesa y de Javi Domaica. Hablaremos, como les digo, centrados en el Sáenz Orecara Berri, pero también desgranaremos la actualidad vasconista en la Liga ACB. En la Liga Endesa, recordando ese malísimo partido frente a Manresa y muchos temas que hay por delante en clave baloncestística. Les dejo, como digo, vitorianeando con Mireia y luego triple Gasteis. Agur, disfruten del fin de semana.